Rocko verde y amarillo Atomarón, naranja, morado Rocko verde y amarillo Gris, blanco, negro, feo La, 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 la Olé! La, 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 la Olé! La, 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 la Olé! Todos colores bellos Rocko verde y amarillo Atomarón, naranja, morado Rocko verde y amarillo Gris, blanco, negro, feo La, 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 la Olé! La, 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 la Olé! La, 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 la Olé! Totas colores vejo Totas colores vejo Totas colores vejo Totas colores vejo Vejo, vejo, vejo Oh, 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 oh